Tranquila, por favor, ¡prodúcete! Y cuando llegaste me miras, tú me dijiste loco que estás comadre, ya no te quiero. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mafia, su reportera amiga. Seguimos en búsqueda del mejor bar de rock en Bogotá y hoy nos encontramos en Canterbury, en la localidad de Kennedy. Y vamos a ver qué tal es la fiesta rock aquí en este bar. Chicos, bienvenidos a Radioactiva. ¿Cómo es tu nombre? Wilmer. ¿Y tú? Ricardo. Ricardo, tengo preguntas muy importantes esta noche. ¿Podrían definir su situación sentimental en una palabra? Complicado. Teatro. Conorrea. Separado. ¡Vamos, marica! ¡Ánimo! Si tuvieran que salir con alguien que tiene chucha o pecueca, ¿qué elegirían? No, no sé, no sé. Pecueca. De acuerdo, completamente de acuerdo, sí. O sea, si Elena tuviera pecueca, le pongo una sábana en los pies y ya. A eso se le llama estrategia. Preguntas importantes. Pasele preguntas importantes hasta ahora. La chucha porque nos metemos a bañar y se le cae. ¡Ay, qué coqueto! Con entrenamiento puedes ser un éxito. Pecueca. La pecueca de pronto se disimula más. Yo la dejaría con pecueca. Pecueca es solo salir. ¿Por qué todos eligen la pecueca? Con cualquiera de las dos. ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con vagabundos. Ese es el sorbo de la verdad, ¿listo? Vas a coger tu pola y te vas a tomar un sorbo. Y después de ese sorbo me vas a decir una verdad que quieras decir en este momento, ¿listo? Bueno, eso fue un sorbote, ¿no? Me gusta la verdad. Por allá sí me llegan a escuchar. Que aún la quiero bastante. El rock es la mejor música que puede existir. Eh... no sé. No, no saben. Impedido. La verdad, pienso en la comisión de la verdad. No te lo juro, la verdad es una palabra que tenemos que usar. Que aquí en adelante y que valga la pena el futuro y que sea súper importante la palabra verdad. ¿Quién quiere el pueblo sexo? Estoy solo porque quiero, no porque me haya faltado pretendientes. Esto es pura mierda. Radioactiva es la mejor emisora del rock. A ti no te sale, cállate. Hay muchas gracias como si lo hubiéramos pagado por decir eso. Si fueran presidentes por un día, ¿qué decisión tomarían? Me van a regañar, pero legalizar la marihuana te una. Una purga. No sé, no sé. Y ahí la perra seguía y seguía. Extraditar a Petro. Democratizar el arte. No quiero que nadie tenga hijos. Ahora tengo el poder absoluto y me la perra. ¿Cuál es el mejor piropo que tú has escuchado o que has dicho? Masita de mi arepa, huevito de mi changua, zanahoria de mi hortaliza. ¿Acaso no los viste venir? ¿Cuál es tu insulto favorito? ¡Viejo que corro! Tiene que decir bonorrea triple ijue****. Tetra triple ij****. Bonorrea triple ij****. No, no sé, no sé. No, no tiendo a insultar, no sé. ¡Marica! ¡Marica! Así es más o menos la fiesta que se vive en Canterbury. No sé ustedes a qué otros bares de rock quieren que vayamos en la ciudad de Bogotá. Déjenlos aquí abajo y ya. Creo que ya no más. Too much for hoy. Hasta luego. Chao pues. Chao pues ya. Chao. Chao. Gracias por ver el video.